Siente el sol en el extremo de una voz Grita el sol donde quiero Siente el espíritu, la oscura y la fe De lo que llevas muy dentro Deja tu mente volar Deja este mundo mirar Ven a vivir a manera La vida te espera De lo que llevas muy dentro Ven a vivir a manera Deja este mundo mirar Los sueños no quieren terminar